¡Suscríbete al canal! Entonces decidí parar unos cuantos días, recargarme y ¡Estamos de vuelta! El video que van a ver a continuación fue un video que grabamos hace días Fue una broma que le hice a esta hermosa mujer en la cual la desperté de una manera tan hermosa Para que comenzara su mañana con toda la energía, con toda la actitud Así que vean ese video y ya volvemos otra vez al día de hoy ¡Hola amigos de Yuyis! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¿Quién es Yuyi? ¿Quién es quién? ¿Quién es Yuyi? ¿Quién es Yuyi? Mi amor, es una actriz muy conocida No, pero todo tiene que ser con ese tema ¿Qué empresa quiere, mi amor? La tuya, mi amor Pues usted siempre se lleva los muslos Y usted siempre se la llevaba a mi mamá al contrabuslos Nunca la dejaba comer, que pesar de mi mamá Y si ustedes son nuevos en este canal, permítanos presentárnosle Yo soy Simo Pulgarín, ella es Daniela Salazar, experta en comer pollo Gracias para servirle Me invitan a cualquier comidita de pollo Yo ruño los huesos súper bien Y acá estoy para servirles, amigos ¡Qué buen servicio! Bienvenidos a esta familia que está completamente loca Estamos haciendo videos todos los días Por si no los han visto Vayan a ver los que les interese Y los invito a que se suscriban y sigan nuestras locuras Ahora sí, comencemos con este video Este pequeño que ven acá se llama Oslo Y parece un perro ¿Cierto, Oslo? Hola, hola, hola Saluda a tu hermano el micrófono Sí, es tu hermano Ustedes saben, seguimos en cuarentena No sé en sus países cómo esté la situación Pero aquí en Colombia ya casi van a soltar a todo el mundo Bueno, eso dicen, que ya la cuarentena se va a acabar No sabemos qué va a hacer No sabemos qué va a pasar con nuestra vida Porque no sabemos irnos a otra ciudad donde están nuestras familias O no, quedarnos acá Todo depende de lo que diga el gobierno Quiero saber en sus países cómo está la situación Me indigna saber cómo me deja la máquina con la que se afeita el nepe En el comedor En el lado justo donde yo como Perdona, amor, es que no sé qué estás haciendo con esto Amor, te tengo una propuesta Ay, Dios Vamos a jugar Crash Hágale, pues Y vamos a apostar No Ah, usted se rasca todo el día las trolleyes con esas manos Hágale, juguemos Crash No, mi amor, yo no puedo apostar más ¿Por qué no? Porque yo soy demasiado buena Y al yo ser demasiado buena Tú no tendrías cómo pagarme cualquier apuesta que hiciéramos No, en verdad, Danielita está mala para jugar cualquier tipo de videojuego Si ustedes nunca jugaron Crash Cards No tienen infancia, amigos Hace poco me la compré Pero en verdad no he vuelto a jugar Así que hoy vamos a desempolvarla Y vamos a empezar ¿Cuál quieres jugar? ¿Para qué cojo? Amigos, por favor, vean De verdad, Danielita, es tan mala que me hagas a pesar Y entonces voy a controlar ¿Para qué entonces quiere que juguemos? ¿Para que la gente me tenga lástima? No, mi amor No, mi amor, porque yo confío en ti Y la estoy entrenando para que sea una buena gamer Y se ponga a hacer stream No, pues así nunca me va a apoyar Qué pesado, es la más mala y queda de última Pero, mi amor, la última vez que jugamos, ¿qué pasó? Se puso a pelear porque queda de última Ah, pero ¿qué le dio rabia? No, pero no me apoye falsamente No, no, de verdad Hágale, pues Si no queda de última, hagamos algo, pues la apuesta No que gane, porque pues yo sé que no voy a ganar Al Pampán y al Vino Vino Si no queda de última, me gano un premio Y si queda de última Pues una penitencia Ah, bueno Dale, pese Ay, no, mentira, no, un premio No, sí, sí, sí No, 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 sí Ya digo, ya digo Un premio Ya digo Un premio Comencemos Primera carrera ¿Qué es primero? Daniel Va de octava No, amor, qué pesa hermosa Con X aceleras Con este, sal ¿Por qué vas a llorar? Porque yo no sé ¿Por qué vas a llorar? No sé, Hugo Amigos, esta carrera quedé también de primero Vamos a preguntarle a Danielita Ya no, mi amor ¿Qué? No, mi amor, a mí no me... ¿Qué pasó? Yo no sé jugar Parece una niña chiquita, amor Tan mala perdedora No, antes te estoy diciendo Hoy no sé jugar Otro día prenderé ¿Qué le pasó? Lo siento mucho Pero te toca pagar penitencia Bueno, póngamela ya rápido Para cumplirlo Bueno, tienes que meter la cabeza al linador Ay, no, pues bien Viste que tuvo diarrea ayer Es que yo... Qué mentira No, yo no le voy a poner la penitencia Se la van a poner ellos ¿Listo? No, amor Estos son muy malos Ajá No, ellos la ponen ¿Qué hace? No sé, es tripe Vea cómo se volvió Es que no sé qué tengo ahí Ya Oh my God Miren, 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 miren Miren Vuelte Vean Cómo se estripó Ah, ya Muestra Gas ¿A cuántos de ustedes les da asco esto? ¿A cuántos de ustedes les da placer esto? La penitencia que se la pongan ellos En los comentarios El que más likes tenga Se la ponen Que no puede ser tan extrema tampoco Bueno, un permisito que me voy a bañar Buenos días, amiguitos ¿Cómo están? Bueno, les cuento que Vamos a despertar a Anielita Con una broma Vamos a llenar este balde de hielos Y se lo vamos a echar encima Sencilla, fácil Pero efectivo Lo que me da miedo Es que se despierte Mientras estoy sacando los hielos Coño La cagué Yo no sé si esto es gracioso Si es triste Yo creo que se va a despertar horrible Maravillosa jugada Amigos, creo que toca rápido Antes de que se levante Buenos días, mi vida ¿Cómo estás? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Dios mío ¿Qué violencia? ¿Qué es esta manera de reaccionar? Ante unos buenos días Dios mío Dios mío ¿Qué por qué? ¿Por qué haces como un gato, mi amor? Buenos días ¿Cómo estás? ¿Qué por qué haces como un gatito? ¿Por qué me ha despertado así? Mi amor ¿Por qué son unos días helados? ¿Really, nigga? Es hora ya de despertar ¿Qué hora es? Como las 7 Ah, mira ¿Qué quieres? ¿Really, nigga? Ya, mi amor ¿Por qué tú me despertaste el otro día con Nutella? ¡Delicioso! Con hielo, delicioso Con este calor Está lloviendo ¡Bájase, mamá! Es que está lloviendo Qué exagerado Ahora me toca a mí Barrer y trapear Yo no hice eso Está viendo cosas en internet Que le dan ideas Que hacen cosas malas a mí ¿Malas? ¿Qué tiene de malo esto, mi vida? La próxima vez No lo voy a despertar Con un taco Con mierda Eso sí es de gánsters De gánsters ¿Sabes qué idea tenía en estos días? Pero me pareció un poco pesada Cambiarte el Choco Christmas Por popodeos, ¿no? Pero no Vea que yo me abstengo de esas cosas ¡Qué sueño! ¿No te despertaste Con unos hielos? No O sea, ¿cómo me despertó Este escuincle? Tranquilos, amigos Después de esa pelea Tuvimos unos días De aislamiento preventivo En casa Pero ya estamos De nuevo juntos Mentiras, no No, no No hemos peleado Por ahí me escribían Peleaste con Simón Y por eso no he vuelto a subir videos Y nada de eso De verdad Hicimos casi una semana Que estuvimos Chidos Les cuento que por acá En esos días Hemos estado armando rompecabezas Bueno, en verdad Danielita Armo como dos piezas Y se fue No le gusta armar mucho rompecabezas Pero yo me metí en la cabeza Que lo tenía que terminar Entonces armé este de 500 ¿Qué tal me quedó? Excelente o no Ahora Vamos a seguir con este de 1000 Amigos, yo En la repartición de paciencia No estuvo Esto que están viendo por acá Es porque vamos a armar un fuerte Como uno que vimos en una imagen En estos días Like si les gustaría ver un video Armando un fuerte Oslo Sigue vivo Está muy hermoso Ya parece Perdón Ya parece un perro Porque le gusta que lo soben Pide comida Es muy misico ¿Qué otras noticias les cuento Que se hayan perdido? En estos días va a venir un amigo Amotilarme Porque de verdad Soy mi peludo Y ya estoy cansado Con ese pelo Les voy a contar algo Otra de las cosas Por las cuales Simón No quería hacer videos Ni hacer historias Ni nada Era porque ¡Ah! Me veo horrible ¿Yo por qué voy a hacer un video así? Que yo no sé cuánto Se me parezco Krusty También otra cosa Hemos decidido Parar uno o dos veces a la semana Es decir No vamos a hacer videos todos los días Sino que vamos a parar Uno o dos veces Probablemente sea los viernes Y los sábados Así que Por si no subo videos esos días Ya saben que Esos días me voy a tomar De relajo De relajo Por lo menos Mientras pasa todo esto Y puedo organizar algún equipo O algo así Y ya amigos Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado mucho este video Yo sé que les encantan las bromas Yo espero que sí Si es así Repórtense Repórtense A esta familia Que les hacíamos falta Que no les hacíamos falta Déjenos saber ustedes Cómo la pasaron esta semanita Lo siento por la ausencia No les avisé Discúlpenme de todo corazón El motivo fue ese Para serles honesto Y bueno Ya me siento mucho mejor Más recargado Más motivado Y a ver qué locuras nos inventamos Suscríbanse al canal Los que se quedaron hasta el final de este video Les vamos a regalar una pizza Si solo van a nuestros Instagram Nos siguen Y nos escriben Quiero una pizza Quiero una pizza Con la dirección Pero Mándenos algo chévere Alguna imagen suya O algo así Saludándonos Y les vamos a enviar pizza A dos de ustedes Entonces los esperamos En nuestros Instagram Se cuidan Esas nalgas Y nos vemos Mañana con otro video Chau 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 Los amo Cuídense las nalguitas Ya les he extrañado Chau Chau